Conozca las noticias más importantes de este 14 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. Dos fallecidos y varias personas lesionadas fue el saldo de un múltiple accidente de tránsito que ocurrió este mediodía justo en la rampa que conecta el Boulevard Monseñor Romero y la incorporación al Boulevard Los Próceres. Las autoridades aún no dan una cifra oficial del total de víctimas. Una rastra que presuntamente habría perdido los frenos por desperfectos mecánicos pasó arrollando a 29 vehículos. El conductor fue identificado como Carlos Portillo, de 54 años, quien fue detenido por la Policía Nacional Civil, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del percance. El sistema de videovigilancia de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán registró el momento preciso cuando la rastra perdió el control, impactando contra al menos 10 vehículos. Vendedores ubicados en la 1ª y 3ª avenida Sur, 4ª y 6ª calle Poniente de los alrededores del Mercado Sagrado Corazón del Centro de San Salvador empezaron a retirar estructuras y mercadería de sus puestos. Los comerciantes fueron notificados por la Alcaldía de San Salvador sobre un retiro pacífico de sus ventas como parte del reordenamiento del Centro Histórico que la Alcaldía Capitalina realiza en el Centro de San Salvador. La notificación les fue presentada a la tarde de lunes, advirtiéndoles que tendrían al menos 72 horas de plazo para cumplir con el retiro voluntario, razón por la que comenzaron con el desalojo durante la noche de lunes 13 de marzo y madrugada del martes 14. Según algunos vendedores, les han dado opciones con el Mercado Tineti y el Mercado Central. Sin embargo, aún no les han asignado un puesto fijo. Protección Civil informó que la advertencia por la actividad del volcán Chaparrastique se mantiene para los municipios de Chinameca, San Jorge, San Miguel, El Tránsito y San Rafael Oriente. El director de Protección Civil, Luis Amaya, recordó a la población que las actividades cerca del cráter en un radio de tres kilómetros están prohibidas. Por su parte, Josué García, director de albergues, mencionó que el lunes se preequipó con todos los insumos necesarios a los albergues ubicados en los municipios de Chirilagua y Quelepa del departamento de San Miguel y en Jiquilisco, departamento de Usulután, en caso que estos sean necesarios para salvaguardar la vida de las personas por la posible emanación de gases. La Fiscalía General de la República entregó a las autoridades judiciales de Guatemala al salvadoreño Miguel Alberto Rivera, de 60 años, acusado de homicidio culposo de 12 personas durante un accidente de tránsito ocurrido en el año 2009 en Guatemala. Según el reporte oficial, Rivera era el conductor de un furgón que arrolló a las personas que viajaban en otro vehículo. El hecho ocurrió en el kilómetro 171 de la ruta al Atlántico, en la jurisdicción del municipio de Hualán, en Zacapa, Guatemala. Después del accidente, el imputado cedió a la fuga. La Policía Internacional Interpol de Guatemala indicó que Rivera era buscado por las fuerzas de seguridad de dicho país, ya que tenía dos órdenes de captura vigentes por homicidio culposo y por introducción de mercancías de contrabando. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. Gracias.